aquí le viene una papaya le viene a también quiero decirle mi gente que le viene medio cartón de huevo vean bien mira pero ahora llegó el momento entonces ahí viene bastante ropita bueno entonces quiero decirle aquí como estaba explicando verdad acerquemos un poco la cámara aquí nosotros hicimos nuevos listados de productos entonces ahora estamos entregando hasta camarones miren solo que esto modesto sería bueno que lo frían hoy va porque recuerden que esto ocupa refrigeración no pero ustedes tienen refrigeración bueno pero hay decisión de ustedes y el para que no se les arruina hay que arreglarlo más pronto vaya pues entonces aquí se los pongo aquí le viene una papaya le viene a también quiero decirle a mi gente que le viene medio cartón de huevo vean bien mira ahí está medio cartón de huevos o sea que estamos entregando cosas nutritivas porque el huevo es rico en proteínas y también le viene ahí todo eso que ya se lo enfocamos entonces en estos momentos maría vamos sacando lo que viene en esa bolsa verdad que ropa y pues ahí extiende unas cuantas a la cámara y algo de lo demás los tienen ustedes ahí después solita vamos a ver ahí lo que le va a salir ahí le viene cantidad de ropa verdad como ser eso era unas cajas que teníamos ahí acumuladas pero como no habíamos venido no se lo habíamos traído maría pero ahora llegó el momento entonces ahí viene bastante ropita que nosotros fuimos ahí recogiendo y ahora pues se lo estamos entregando ahí para que ustedes la puedan utilizar ahí podemos ver rompe de todas maneras mire ahí le va a salir bastante hasta vestidos vienen ahí mire es que está al revés déle vuelta a ver y esta era la esquiva sí pero el tío no le queda no le queda este era como palija de don luis no le queda no es que nos hayamos equivocado y le trajimos la otra bolsa pero y este a quien le va a quedar tengo una nietilla que fue la que a donde la tiene ahí en Sarabel que son los dos nietillos que dejó el hijo que me mataron allá no vaya miren si solo tiene 6 años tiene lo que nosotros queremos que se utilice eso no no que se vaya a vender este le queda la nieta va como dije ahí pero no pusimos que pongamos esto sigue para mover esto José a donde dice trajes por parte de tu nieta si ve que como le cogieron allá vaya pues siga sacando ahí a ver que más es lo que le viene bueno y ahí viene más vestidos esos creo que ya le quedan a usted pero es que son como para elección de la reina va ya lo estoy viendo miren no pero bien bonito miren miren ahí está ahí le viene bastante ropita ahí ustedes la van sacando de espacio gracias Timoteo por hacer llegar esta ropita verdad aquí a nuestra gente eso es lo bonito que por acá pues hacemos entrega de todo lo que se manda yo quiero decirle a las personas que me están escuchando si usted quiere mandar ropa cajas para repartir aquí a nuestra gente mándelas a nombre de Ediciones Mendoza La Esperanza Intibucá el número de teléfono es el perdón es el 32 34 92 43 pero como es aquí en Honduras ponga 504 32 34 92 43 va entonces gracias a usted que ve esta pantalla verdad también quiero decirle que allá las personas que me han dicho ediciones a usted le queremos mandar un par de zapatos denos el número entonces es el Mibes no 9.5 verdad de Estados Unidos o 10 pero yo creo que es 9.5 quiero ver este vamos a ver USA si USA es 9.5 enfocámoslo aquí que puedan ver para los que me van a preguntar aquí acerquemos ahí USA 9.5 se mira se mira ahí está 9 si el camarazo es 9 ese es 9 y el otro que número es el tuyo 8 8 9 y 9.5 es el mío verdad entonces para los que me han preguntado bueno entonces ahí tenemos ya a Modesto que está contento por la ropa que se les ha entregado eso lo mandó Timoteo yo quiero decirle mi amigo Modesto que esa ropa la teníamos acumulada ahí verdad pero como ya se sabía que era para usted entonces dije yo en una ida se la vamos a entregar va entonces llegó el momento lo que pasa que es que nosotros ahorita tenemos más beneficiarios cada vez vamos metiendo más beneficiarios le cuento María si entonces ese es el detalle verdad que ahora para regresar donde cada quien cuesta un poquito más pero lo importante es que siempre venimos y pues ahí puede ver la cantidad de productos que se le han entregado a mí me gustaría Modesto escuchar palabras de agradecimiento para estos patrocinadores para todos los que donaron para su vista ¿qué les quiere decir Modesto? no pues yo decirles ahí a Juan Carlos ahí a Ibrahim a Dunia a Mendoza a la otra muchacha con el esposo que se me olvidó el nombre pero decirles a todos ellos ahí verdad que muchas gracias por ver puesto el granito de arena para mi vista y que gracias a ellos pues yo ya me siento un poquito mejor de la vista y yo les doy gracias a ellos por todo lo que hicieron conmigo por la vista Isabel Portillo con su esposo Mario Llanes el otro si me olvidé el nombre si se lo repito Juan Carlos Díaz Efraín Hernández Dunia Marilú Mendoza Cárcamo Isabel Portillo y su esposo Mario Llanes ellos fueron los patrocinadores si yo me olvidé de ellos pero igual para todos pues gracias por lo que me ayudaron por la vista verdad si y también allí agradecer ahí a Don Timoteo ahí verdad por la ropita que le envió y también a Don Leonidas por los otros productos que envió ahí verdad gracias a todos ellos porque pero el que mandó el producto Modesto es un anónimo verdad el anónimo fue el que mandó toda esa comida que viene ahí anónimo es un anónimo él no quiso que le diera el nombre pero es un anónimo entonces dele palabras de agradecimiento ahí gracias por ahí el anónimo que mandó productos y verdad y las verduras las frutas gracias a él y le deseo que esté bien y que Dios me lo cuide y me dé la salud para que siga en su trabajo de mi corazón ahí que nos ayudó yo fíjense mi amiga que recordando para su salud hubo un donador que mandó 100 dólares el problema que desconozco el nombre pero la siguiente venida pues vamos a dar datos y en la siguiente venida vamos a hacer entrega del dinero hay alguien que mandó 100 dólares para los gastos de salud suyos la vez pasada así me cuentan ellos que escucharon yo di el nombre a veces que sacara un dinero prestado que de allí pero como sea la hermana de mi tía escuchó entonces mi papá como ella lo mandó le dijo vaya a sacar el dinero prestado que a don Ale ya le dijo a usted que sacara el dinero prestado porque es otra medicina bueno entonces así vamos a quedar venga para acá mi amiga doña María fíjense que aquí tengo el nombre del patrocinador de los 100 dólares para usted y lo voy a leer en estos momentos él se llama Manuel Guardado y esposa Lila Ordóñez él mandó ellos mandaron 100 dólares para la salud suya lo único que lo voy a entregar la siguiente vez que venga porque esta vez no venía preparado con el dinero entonces así vamos a quedar palabras de agradecimiento que le quiera dar a ellos por ese dinero que mandaron para su salud si yo le doy gracias a esas personas que me ayudaron para mi salud porque yo he tenido esos 100 dólares y yo mandé sacar prestado para mandar traer la medicina ya tengo dos meses de interés y no los he dado pero le doy gracias a ellos porque por ellos mandé traer la medicina bueno entonces él se llama Manuel Guardado y su esposa Lila Ordóñez verdad don Manuel Guardado y a su esposa Lila Ordóñez gracias a los dos ellos que Dios me los bendiga y me los tenga con salud y me los cuide día y noche vaya pues y usted modesto palabras de agradecimiento para las personas que colaboraron para lo de su madre no pues yo también le doy gracias a don Manuel Guardado a su esposa porque le mandaron 100 dólares a ella pues para que la salud de ella verdad porque ella está animal de los nervios y todo bien descontrolada verdad y por eso mi tía pues ella misma como ella escuchó la noticia le mandó a mi papá a sacar dos mil empíras que ahí se sacó el dinero para la medicina de mi mamá la mandaron a comprar la trajeron y gracias a mis la medicina pues ya está ya encontrado bien un poquito más bien como estaba bueno entonces así que haríamos modesto si yo también quería pues gracias gracias a la comunidad de medicina de mendoza pues que hacen la gran labor por todos nosotros que necesitamos por la gente que más lo necesita por la gente que más necesita por todo lo que nosotros pues sabe la gente que más necesita hay gente que necesita hay gente que así lo necesita aquí y gracias a todos a la comunidad de medicina por tomarlo en cuenta y a toda la gente que necesita bueno bueno yo María entonces así quedamos ¿necesario enseñarle las medicinas o no? si quiere enseñenla ahí por cualquier cosa si ahorita solo va a enseñar ahí lo que a ella se le compró verdad y pues como le digo María la comunidad de medicina para eso está para apoyar a nuestra gente así es aquí está el medicamento que yo he sacado miren por el dinero porque así no digan que es mentira si así es y yo otros cajitos ya me las terminé pero de esto siempre lo estoy ocupando porque esto es para los nervios y para el dolor bueno con esto nos despedimos saludos cordiales mi gente y regreso más adelante aquí a visitar a esta familia de medicina